Yo soy Robert Vargas en Ciudad Oriental, junto con el patio de la Iglesia San Vicente de Paúl, donde comienza la distribución de los alimentos. Gracias, señor Presidente, al Gobernador y al Padre Alegría. Gracias, señor Presidente, al Gobernador, al Padre Alegría. Gracias, señor Presidente, al Presidente de la República. Que le confía en salud y mucho tiempo. Su nombre es... Lucia Romero. Ok, adelante, señora. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor, por este regalo que me acaban de hacer, a nombre del Gobernador y el Padre Alegría. Más, el señor no concede conseguir este pan hoy. Gracias a ustedes todos y el señor me lo bendiga y me lo siga ayudando para que ayuden el pueblo y el país entero. Su nombre es... A nombre del Padre Alegría. Mi nombre es Fidia Bautista. Mi nombre es Fidia Bautista. El tique, el tique lo entregó. Ya, ya. No se lleve, que todo viene a otro. Sáquelo ahí. Sí, gracias a Dios, al Presidente de los Descendantes y al Gobernador de la provincia y de el Fuerzo Básico. Gracias. Y el Padre Alegría. No te calientes con el Padre Alegría. No, no, no. No, 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 estaba que estaba antes. Gracias a Dios por lo que me ha dado y al Padre Alegría porque ayuda mucho a los pobres. Gracias. Gracias. Y al señor Presidente. Y al señor Presidente. ¿Y a su nombre? Y a Antonio Núñez. Antonio Tarazzo. Espérate. Otra mano. Espérate. Gracias, Presidente Fernández por esta entrega. Gracias, señor Gobernador, al Padre Alegría por lo que nos estamos entregando en el diario. Sí, sí. Gracias, señor Presidente. Un momento, un momento. Adelante. Gracias al Presidente y al Padre Alegría por la familia que nos acaban entregando y el señor Gobernador. Ok, ya, ya. ¿Qué nombre es? Gracias. Dejame que pasen abajo. Bájame dos minutos. Pásame una vez, ya, padre. Ahí, ahí. Pásame, por favor. Ok. Ahí tiene el micrófono. Ok. Perfecto. Muy bien. Doña. Doña. Muy bien. Pásame, pásame. Gracias. Padre, yo necesito de usted su opinión en torno a este operativo que cabeza la Gobernación de la Policia de Santo Domingo. ¿Y quién le ha mandado a esa gente venir? Pónganse en la fila allá afuera. Allá. Ahí. En una fila. Esto era simbólico. En una fila. En una fila. Nada, yo estoy contento por compartir con el señor Gobernador esta actividad que favorece siempre a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, sobre todo a aquellos que han sido en estos momentos, pues, damnificados por las últimas tormentas. Es verdad que esto es solamente un día y necesitamos soluciones, ¿verdad? Señor Gobernador, señor Presidente, soluciones de futuro, soluciones para siempre, para que no que siempre que llueve un poquito nos tengamos que rugiar en las escuelas y en las capillas. Pero siempre esto sirve para paliar un poquito las necesidades de los pobres. Gracias por estar con nosotros y por su generosidad y que, como dicen esto, nos dicen aquí. Muchas gracias, Padre. De verdad, Padre, que me siento muy agradecido por la acogida que usted nos ha dado acá. Y decidimos que hacer estas ayudas a través del Padre Alegría por el prestigio que tiene el Padre Alegría a la comunidad, porque sabemos que con el Padre Alegría hay la garantía de que lo poco que haya le llegue a todo el mundo. Esa es la decisión, el deseo del Presidente de la República, quien a través de la Gobernación nos instruyó para que comencemos a hacer estos operativos a través de toda la provincia. De manera que, muchas gracias, Padre Alegría. Gracias al pueblo que está aquí, muy ordenado. Esperamos que siga todo en orden y para que alcance para todos. Eso es lo que nosotros queremos, es el interés que hay. Y el Padre Alegría sabe cómo hacerlo. De manera que, gracias a todos y gracias, Padre de nuevo. Muy bendito. Amén. El chico entregaron. O sea, que le entregó salió por la puerta de aquí. Hay que recibirlo. 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 Aquí, el chico. Mire. Así comienza la distribución de los alimentos en la parroquia San Vicente de Pau. Yo soy Robert Vargas en ciudadoriental.com. ¡Gracias por ver el video!